Hoy estás haciendo historia porque este lugar nunca tuvo un censo. Nunca tuvo censista. Parece que es la primera vez. ¿Cómo te ha ido tocando todos los porteros para que te reciban los vecinos? Mira, a mí particularmente me han atendido pocos, porque aparentemente, bueno, están deshabitados algunos. Y varios han hecho el censo digital y otros tantos no. Por ejemplo, allá le estoy realizando el cuestionario de preguntas. ¿Entero? Entero. Perfecto. ¿Y cómo te fue, me decías, cuando hay casas que no están habitadas? ¿Tenés que poner, hacer algún apartado en particular? Porque están deshabitadas. Sí, sí, que la entrevista no se realiza porque están deshabitadas. ¿Cuántas casas censaste ya? Diez. ¿Y cuántos de ellos tenían el censo digital? Cinco, ponele. Más o menos. ¿Sos docente? No, no soy docente, soy estudiante. Mirá que bueno, ¿es tu primer censo? Es mi primer censo. ¿Y qué expectativas tenías y cómo lo cotejás con la realidad que te ha tocado hasta ahora? Pensé que iba a ser más difícil, pero una vez que le agarrás la mano es como más sencillo y aparte la gente está re bien predispuesta. Cuando te dijeron que te tocaba este lugar particular, que hace tan poquito que están mudados, que deben estar re contentos, ya le vamos a preguntar a una de las vecinas, ¿qué sentiste vos? Me pareció genial, porque no conocía, o sea, yo no soy de acá, soy estudiante, pero soy del interior. ¿De dónde sos? Soy de Rosario del Tala, gobernador sola, y estoy acá viviendo hace varios años, pero esta zona yo no la recorro usualmente, ni para mis trabajos, ni para facultad, así que vine a hacer el recorrido previo. La vecina nueva del barrio, ¿cómo estás? Buen día, bien. ¿Primer censo y debes ser de las primeras en ser censadas en esta torre? Puede ser, yo me mudé hace tres días, hace tres días que estoy acá. ¿Y no completaste el formulario? Traté de completarlo con el celular, pero como estoy sin internet, por la mudanza, supongo que por eso me daba error y no pude hacerlo, me dio error varias veces y que no pude. ¿Y estabas esperando que toquen tu timbre? Sí. ¿Cómo haces para poner la calcomanía? ¿Se la das y ella la pone en su puerta? Sí, se las doy y si no hay nadie las dejo en el timbre. ¿Cómo va ese censo? Muy bien. Muy bien. ¿Te tocó un barrio nuevo? Un barrio nuevo, poca gente, así que va a ser rápido. ¿Hay mucha gente que no se ha mudado todavía? Que no se ha mudado y hay mucha gente que no atiende. ¿No te atienden? No. Ah, y estás viendo que están ocupados y no atienden. Sí, sí, los mismos vecinos te lo dicen. ¿Y los timbres funcionan? Algunos no, pero porque están desactivados. Ah, claro. Y de la gente que visitaste, ¿cuántos completaron el censo digital y a cuántos les tuviste que hacer el formulario entero? Mirá, de aquel monoblog, que son, creo que son ocho departamentos, censé a una sola persona y digital hice dos.